Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos GUAYMAS, son, Capitanía de Puerto en Uaimas informó la mañana de este sábado el cierre del puerto a la navegación para embarcaciones menores de 15 metros de eslora, pangas, yates, veleros, yeteski y kayak. Audio, el recinto marítimo familiar, REMAFE, indicó que la determinación se tomó luego de los fuertes vientos que se han presentado en las últimas horas. Durante todo el día la dependencia federal continuará emitiendo alertas según los cambios que se registren. Se exhorta a los prestadores de servicios a no rentar las embarcaciones menores, ya que se pone en peligro la vida. XPMMJJUN 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.